¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues para esta ocasión te traigo la recomendación de un vino chileno de nombre Don Melchor. Espero y te guste. Don Melchor es un excelente vino chileno y un verdadero referente de la cepa a nivel mundial. Elaborado con las mejores selecciones de Cabernet Sauvignon con 97% y 3% con Cabernet Franc. Esta cosecha 2010 está dentro del top de los 10 mejores vinos del mundo. Es un vino muy complejo y elegante, con notas de grafito y fruta roja, balanceado en boca con final largo y color intenso. Tiene una textura de taninos suaves, finos y elegantes, que le otorgan una gran concentración y densidad formando capas de aromas y sabores. Como maridaje se puede armonizar perfectamente con carnes rojas o cordero. Puede ser preparado al horno o en estofados, también con quesos secos y maduros. Si te gustó el contenido no olvides darme like y seguirme en todas las redes sociales.